La Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos para salir de la recesión implementó una serie de políticas llamadas Quantitative Easing o Alivio Cuantitativo. Estas consisten básicamente en inyectar dinero a la economía mediante la compra de bonos u otro tipo de activos financieros. Hasta el momento han realizado tres, sin embargo el que está en funcionamiento en este momento tiene una particularidad y es que no tenía una fecha de finalización, sino que se iba a concluir apenas las condiciones económicas alcanzaran los objetivos de la entidad. Esto se comenzó a dar en diciembre debido a que ellos consideraron que el mercado laboral ya estaba recuperándose y comenzaron a reducir el monto de esta inyección de capital, a esto es lo que se le conoce como tapering. Gracias por ver el video.